Muy buenas gente, soy Muguru y bienvenidos al canal Vamos a seguir con lo que queda de anime Lo que queda de esencia de anime Lo que impulsa aún el anime a seguir arriba Y lo que te impulsas a querer seguir viendo anime de verdad Porque esto es anime de verdad No la otra mierda que hay por ahí Y no, no es solamente el detalle de que está siendo la mejor temporada que hay Ni está teniendo los mejores capítulos que hay Es el detallito y el cariño y el esfuerzo y el amor que le están poniendo a su trabajo Es lo que hace que este anime tenga que estar arriba Porque se nota Cuando se nota tanto el creador que dice Voy a darle a esta pobre gente A estos pobres chavales y chavalas A estos chicos y chicas Lo que de verdad quieren Se lo voy a dar Y yo se lo voy a dar Y él no lo está dando ¿Sabes? No trata tontería de Family Friendly Ay, ay No, se acabó O sea, basta Esto es hasta los cojones del Family Friendly de los huevos O sea, si quieres ver Family Friendly Vete a ver otro puto anime de los cojones Sigue creyendo en anime basura Y a tomar por culo Yo me quedo aquí Muguru y si no te gusta la pelea ¿Sabes qué? Me vas a comer un poquito los huevos Ya está Gente, ya está Vamos a ver el capítulo Ah, una cosa Tío, que la gente Que haya uno, dos o tres No me acuerdo cuánto era Que haya gente que me haya comentado Estás mal de la cabeza Porque te gusta ver a Itador y sufrir ¿Tú qué estás, tonto? ¿En qué momento del anime Que el protagonista le vaya todo bien No sufra Y sea todo perfecto Es un buen anime ¿Me puedes explicar en qué momento El anime tiene que El protagonista tiene que estar perfecto Para que sea un buen anime? No, chaval Para que el anime sea bueno Tenemos que ver a un protagonista Sufrir Y que le cueste llegar hasta ahí No que sea todo fácil ¿Entiendes? Que le cueste Que le hagan sufrir Que ese tío se levante Porque eso es lo que a ti Te va a enseñar a ser quien eres Bueno, en verdad no sé quién será Pero a ser alguien más ¿Vale? Te destrozan Te levantas y lo destrozas Ta-ta-ta Ta-ta-ta ¿Entiendes? Eso seguramente no lo habrás entendido Porque no hables mi idioma Pero Lo que cuenta aquí Es que Haya Un villano Un buen villano Porque Aparte de que haya un protagonista Que sea bueno Tiene que tener un villano De cojones Un villano que tenga así los huevos Y diga Esto amiga Me la pela La mato si quiero Era el otro Importante para ti Lo mato si me sale de los cojones Porque eso es lo que hace un villano Tío Y eso es lo que a mí me gusta Que no haya O sea El villano tiene que ser un villano Y a mí me está gustando Como está actuando Ahora Que el editador está sufriendo ¿Y qué? ¿Y qué? Coño ¿Y qué? Tío Es que si no ¿Qué queréis ver? Peppa Pig Pocoyo Cayu Vete a ver Mickey Y la casa de sus sueños Yo que sé En fin Mi opinión Tiene que ser El protagonista Si no sufre O si no le meten Una paliza al protagonista Para mí Ya está Flojillo Porque a mí me gusta sentir Como el prota Le revienta En plan ¡Pah! Es que es un villano No es porque sea un villano Que tiene que ser más débil O sea El villano tiene que ser Igual O incluso un poquito Más fuerte al principio Y el otro Porque el villano Ya tiene un dolor Aquí Ya va con un dolor Ya va con una locura El héroe no El héroe va con Su responsabilidad De salvar Lo que hay a su alrededor Pero En el momento En el que Lo que él tiene que salvar Está destruido Es cuando Es cuando esa persona Saca fuerzas Donde no las tiene Para vencer al villano ¿Entiendes? Y ya está Es así de simple Tío En fin Vamos a ver ya el capítulo Unos tres Que si no Tardo mucho Dame lo que necesito Y si Quiero ver a Itador Y sufrir ¿Qué pasa? Que empiecen las palmas Chaca 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 Chacha Cállate Madre mien La que han liado Fu Fu Es fuerza Sí Qué villano Oye oye Hoy oye Hoy oye Es verdad Tampu ¿Qué pasa? Ah, me he asustado ¡Qué co-! ¡Hostia, qué gracioso! ¡No! ¿Sabes quién es? ¡Es el caracol de Bob Esponja! ¡Hostia, tú! Es el puto caracol de Bob Esponja Por fin salió del caparazón ¡Qué guapo, tío! ¡Madre! ¡Que llega! ¡Es el para ti, eh! ¿Tú has visto los planos? O sea, ¿estáis viendo los planos éticos? ¡Mua! ¡No, vamos, tío! ¡Aplauso! ¡Claro! El petao era para ti Que estás petao Era obvio Yo se lo pido que no muera este, por favor No, 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 no No me está gustando En verdad sí Pero no quiero que muera este también Por favor En plan, me gusta bastante Que no quiera No quiere decir que no quiera que pase O sea, no quiero Pero si pasa Bueno ¡Bum! ¡Reviéntalo! Que lo revientes ¿Estás seguro? ¿No va a salir ningún bicho de él? Cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Uf! ¡Pues hay trabajo, eh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Hay que reventarlas! ¡Para que descansen en paz! Sin problema Es un enfrentamiento muy bueno, tío O sea Es que lo que me enamora Lo he dicho no sé cuántas veces Pero Las escenas que le meten Eso es muy épico Lo que me pasa, por ejemplo Eso seguramente en Japón Este O sea, en Shibuya Ese cartelito Imagino que está, tío No lo sé si está, eh Pero el cartelito ese Con el 109 arriba Seguro que ha pagado una pasta También por estar ahí ¿Te imaginas? Como publicidad, ¿no? En verdad Si te pones a pensar Pero no lo sé Y lo vuelve a lanzar Es infinito Es como jugar a un juego Mundo abierto, ¿sabes? Un combate infinito ¡Hostia! ¡Hasta la única! ¿No? ¡Hasta la única! Me lo voy a poner en un juego ¿Por qué no lo pones? ¿Puedo resolverlo? Vale ¿Dos contra uno, eh? Es fuerte el cabrón, eh? Es muy fuerte. ¿Qué es eso? ¿Te lo enseñó? Es tan bonito lo que veo ¿Qué hago si me enamoro? Ay, tengo miedo Porque es que estamos cerca de los últimos capítulos, tío No quiero que termine No, 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 no ¿Qué hago si me enamoro? No, 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 no No lo hagas... No lo hagas. No lo hagas. Se puede aplaudir si se da en la cara, ¿no? No, no es lo mismo ¡Hostias! Está caos Oye, ¿con los pies no puedo aplaudir tampoco o qué? Joder, cabrón No me jodas ¿Está sonando de verdad la canción? No me jodas, tío No me vaciles con esto Es que el otro se ha quedado flipando ¿Qué cojones estoy viendo? Creo que esto va a durar poco También hace gracia, en verdad Le da un toque especial Hay un pequeño fallo y es que él ya no tiene las dos manos Vale, también funciona con los otros, es verdad ¡Hostias! Dos manos se van a la mierda, ¿no? ¿O no? Es que no ha tocado Hostia, tú, no me jodas ¡Flash! ¡Sangre! Gracias a todos Espero que se recupere, la verdad Vale, como este cabrón vaya A matarlo Joder, el espectáculo que me están dando Es que está guapísimo, tío ¡Oh! ¡Hostias! ¡Uy, uy, uy! ¿Y ese tío? Se me acaba de empoler los pelos de punta, ¿eh? Tengo miedo ahora Este tío me da miedo Es como ver a Freezer Con la cola Uy, 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 uy Uy, uy, qué guapo, ¿eh? Es que da mucho miedo Tiene aquí encima una cosa De pinchos Que como te metas así Te clava, ¿eh? ¡Ni de coña! Encima te agarra con eso Madre mía Ok ¡Hitadori va en serio! ¡Uh! ¿Es hierro o qué? ¡Hitadori va en serio! ¿Eso es mala edad? Joder Tenía mi bratera y... Joder ¡Noooo! ¡No! ¡No le hace nada! ¡El otro está así! ¡Qué guapo! Me gusta mucho esto, ¿eh? ¡Ja, ja! Que le ha abierto aquí la boca, creo, ¿eh? ¡Decidme que no os gusta venetador y sufrir! ¡Venga, hombre! Entonces no sé en qué mundo vivís Os tiene que gustar, tío Es que es perfecto Creo que le ha hecho un agujero aquí en el... En la mejilla Y se ve los dientes ¡Míralo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué guapo el detalle! ¿Qué le pasa en el pie? ¿Está roto o qué? ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Hostia, tú! ¡Se lo carga ya, eh! ¿Dónde la ha dado? No veo dónde la ha dado. ¡Qué guapo, tú! Lo de la mejilla. Parecía que había hasta lag, ¿sabes? Con el pazo golpe que le acaba de meter. Va a acabar con él ya, ¿eh? ¿Cómo lo remate ahora? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a admitir, mi gente! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! No puedes ver eso. ¿Qué es eso? Porque hay nieve ahora de repente Se escapa el cabrón No lo vas a dejar, ¿no? Ven, ven, ven Conejitos Ay Lobos Es como el lobo que sigue la liebre Bueno, que me va a cazarla, mejor dicho Corre, corre Si te vas a caer Era obvio ¡Hostia! El conejito es él La pierna rota, creo ¡Auuuh! ¡Te mazo! No me enseñes el culo Tengo una gana de ver el golpe final Me estoy quedando sin aire ¿Vosotros no? No estáis disfrutando de esto, en serio Una roca ¡Me ha dado una piedra! ¿Qué coño haces? Te mato ahora ¿Y ese golpe? Hostia, tío, en eso de que se fuera tan lento Lo estoy sintiendo hasta yo En plan Ansiedad, ¿sabes? En plan, acaba ya ¡Oh! No está ahí No está ahí, ¿no? Está ahí Está ahí ¡Ah! ¡Me cago en todo! Transformación parte 2 Es que, tío, lo estaba pasando fatal Yo ya estaba con una ansiedad por dentro En plan Por favor Acábe ya con él Es que yo lo paso muy mal con esas cosas Yo lo paso muy mal Lo siento mucho Yo soy una persona Que, por ejemplo Cuando está viendo una serie Y ve que Hay un enemigo Y ese enemigo En plan Lo están apuntando así con una pistola O con un arma La que sea Lo están apuntando Y están hablando con él Y el cabrón Y el cabrón como que se va a escapar ¿Sabes? En plan Como que lo van a dejar suelto Yo no podría Yo es que estaría en plan No, por favor Mátalo De verdad, mátalo Es que ¿No te das cuenta que puede volver En un futuro Y reventar todo lo que tienes? Por favor, tío Me estaba agobiando mucho Y ahora encima aparece Aparece ese tío Ahí Vaya infarto nos va a dar En el próximo capítulo Este es el 21 Hoy solo quedan dos capítulos No Quedan dos capitulitos El 22 Y el 23 Y se acaba El 22, tío Va a ser una locura Y el 23 también Madre mía Madre mía No estamos preparados Para esto Es que cada capítulo Es un Es Orgasmo Orgasmo Y orgasmo No hay más Que no sé qué más decir, tío Estoy un poco Cansado Me siento hasta cansado De Porque, claro Yo me pongo en la piel Litador Y De todo lo que está pasando ahí Y me siento cansado De verdad No es coña No es broma Te lo digo En serio Coño Te lo estoy diciendo en serio Me falta Me falta el aire, tío Porque me dan ganas De pegarle yo ¿Sabes? Como a mí me dan ganas ¡Quita! Y lo mato yo Ufff En fin No pasa nada Vamos a calmarnos ¿Sabes? Vamos a calmarnos No pasa nada Tranquilidad Tenemos que esperar una semana más Para ver esta locura La esperaremos Y ya está Veremos el capítulo Lo disfrutaremos todo Y es lo que yo digo, tío El protagonista tiene que sufrir Para ver esto ¿Vale? Para ver esta esencia Este Este sentimiento, tío Tan fuerte Y el otro El todo Era una O sea Ha sido muy guapo, tío Lo malo es que ya no tiene mano Eso es un poco jodido Yo pensaba que iba a explotar La mano La otra mano ¿Sabes? Porque le Le chocó así la palma ¿Sabes? Hizo así Y claro Como el otro Cuando toca A lo mejor es que no se lo esperaba Y al no esperárselo Pues no lo activó Pero aún así Se jodió un poco la mano Tiene como la mano Tiene como quemada la mano O algo así No sé Te juro que yo pensaba Que iba a explotar la mano Y iba a estar en plan Sin mano Yo Lo hubiera hecho Quizás No lo sé Claro Porque no lo sé Porque Yo en mi mente No tengo Lo que sigue después ¿Entiendes? Pero yo si tuviera Lo que sigue después Y sé lo que va a pasar Con todo Según lo que pase con él Yo hubiera hecho Que explote O no La segunda mano Y no me encoña Para que el tío Aprenda De nuevo Pero con los pies O con otro tipo De manera No lo sé En fin Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Disfrutad del anime Y hasta la próxima Yo El próximo vídeo Será con One Piece ¿Vale? Y ya está Así que Boop Un saludo a todos